¡Hola! ¿Qué tal gente guapa, gente bonita? Bienvenidos a este nuevo video del canal. Estamos en este canal tan rico, suculento y exquisito, pero bueno, estoy súper contento porque vamos a hacer el video análisis de lo que es el video, el trailer que acaba de salir de Gears of War 4. En esta ocasión es del multijugador y pues bueno, vamos a analizarlo poquito a poquito y para que ustedes vean todo lo nuevo y las cosas que veremos en el multijugador próximamente. Entonces, ¡comenzamos! Y como estamos viendo aquí va JD Phoenix bien decidido con su Retro Lancer a cuchillarlo y con esto podemos confirmar que la ejecución clásica de la Retro Lancer volvió a lo que es el Gears of War 4. ¡Oh Dios mío! Vean nada más que exquisita sangre detallada, no, eso es lo máximo. Vemos que regresa el modo para aventar una persona cuerpo a cuerpo. Y ahora vamos a tener dos formas para brincar detrás de una barrera, la primera sexta que vimos y la segunda es la de este Locust Mamado. Y como era obvio tenemos una nueva arma que se llama Dropshot y esta arma la verdad revienta cabezas, literalmente vean como nos revienta puta madre. Y como no quería quedarse atrás la Buzzkill que es una letal pinche arma cabrona, la prima de esto, no mames, vean como revienta cabrones. No mames, no mames, wey. ¡Qué hermoso! Y sí, a huevo, tenemos la nueva super ejecución sensualona como está aquí, sensual, es que no mames, veanla, veanla. Se estarán preguntando qué son estos paquetes, qué es este paquete. Pues bueno, al llegar a nivel 20 vamos a tener este paquete donde se van a mostrar las recompensas que vamos a tener a lo largo del juego. Y pues bueno, si se habrán fijado bien en las recompensas tenemos un kit que es de armadura pero no va a estar como en el Judgement, aquí realmente va a estar más sensual, no solo se van a cambiar lo que son las prendas y no se va a ver tan obvio como lo que era en el Judgement, repito. Y hablando sobre los modos de juego que tiene el Gears, el Dodgeball, si te gusta hacer clutch es el indicado. Ya que si te gusta jugar con tus compis, ya sea con tus compis o con personas desconocidas, te recomiendo el Cooperativo Versus. Y por último, sin ser menos importantes, tenemos los modos de juego que es Team Deathmatch, Rey de la Colina, Guardian y Zona de Guerra, papá. Zona de Guerra. Y sin más que decir, yo me despido de este video, espero te haya gustado mucho. Y mi pregunta es, ¿estás preparado para el Gears of War 4? ¡Suscríbete al canal!